Hoy vamos a aprender a tocar la pantera rosa y lo haremos de una manera fácil y sencilla. ¿Te gusta la idea? Pues vamos a ello. La primera frase que vamos a aprender es esta. Para tocarla vamos a colocar el índice en traste 2 de la sexta cuerda y pulsaremos 2, 3, 4, 5, utilizando todos los dedos. Entonces suena así. Vuelve a hacerlo. Y ahora lo hace una vez más para entrar en la primera frase de la estrofa, que suena así. Y primera frase de la estrofa. Esta primera frase de la estrofa, pues ya has visto. Empieza con lo que hemos aprendido. Y ahora viene a quinta cuerda, donde hace 2, 3. En sexta hace 4, 5. Otra vez quinta cuerda, 2, 3. Y ahora en cuarta cuerda, 3, 2. Quinta cuerda, 0, 3. Y venimos con índice a traste 2 de la cuarta y arrastramos al 1. Si juntamos esto, nos quedaría algo así. Y ahora lo rematamos con esta frase. Esta frase es muy sencilla. Es cuarta cuerda al aire. Después pulsamos en traste 3 de la quinta. Quinta al aire. Y traste 3 de la sexta. Y quinta al aire. Ahora vuelve a hacer la frase de la estrofa, pero cambia el final. Fíjate, hace... Todo esto igual. Y ahora ajo el dato, porque viene aquí, a traste 2 de la tercera cuerda y arrastrastraste al 1. Antes lo hice en la cuarta. Ahora lo hace aquí. Vamos a hacerla espacito. Y ahora remata con esta otra frase. Para esta frase empezamos dando la tercera cuerda al aire. Y pulsamos rápidamente en el traste 2, para que suene así. Ahora, tercera al aire. Cuarta, traste 2. Levantamos al aire. Quinta, traste 3. Y levantamos al aire. Y tenemos esto. Y venimos a cuarta cuerda, donde damos al aire y pulsamos después en el traste 1. Esto lo haremos 4 veces. Fíjate. Dos, tres, cuatro. Y ahora rematamos así. Cuarta al aire. Traste 3 de la quinta. Quinta al aire. Traste 3 de la sexta. Y quinta al aire. Pues bueno, ya tenemos perfectamente explicado frase a frase este tema. Ahora lo que voy a hacer es tocarlo. Primero despacito y después a la velocidad real del tema. Vamos allá. Vamos allá. Cuarta al aire. No. No, no, no. Y ya lo tenemos. Y si quieres bordarlo, pon así, un LA, sus dos y acabas. Vamos a hacerlo ahora más rapidito, ¿vale? Si te ha gustado, recuerda suscribirte y darle like. ¡Hasta luego!